Sí, Alex, Cecia, buenos días, así es, el carnaval revive la cultura y en las imágenes en el aire, Zahid Cruz, y conmigo aquí en el Boulevard, Carlos Soriano, y también Gerson López y nuestro compañero Arnold Burgos, que también han rodeado parte del boulevard. Aquí específicamente vea usted este hermoso y enorme escenario, que la gente puede venir a disfrutar de todas las actividades que van a desarrollarse aquí en el carnaval, en un 445 años de aniversario de la capital de Honduras, Tegucigalpa. Y hoy aquí están cerradas las arterias ya en todos los accesos principales para vehículos. Obviamente la gente puede avanzar de manera peatonal, como están observándolo en este momento, ya están las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central dando las respectivas indicaciones y los preparativos. Aquí la gente desde muy temprano vean a esos jóvenes, pues con casco colocado y también con el respectivo arnes montando este escenario a esta hora de la mañana, aquí en esta arteria en el Boulevard Suyapa. Cabe aclarar que también se ha permitido el acceso a personas que andan haciendo ejercicio desde muy temprano, no ha habido ninguna restricción para eso, esa actividad aquí sigue de manera normalizada y cabe también informarle a la población que vean ustedes completamente libre para que de manera peatonal puedan acceder aquí al Boulevard Suyapa. Por supuesto, nuestros compañeros acompañándonos a esta hora de la mañana. Hoy ya han informado, hay misa a las 11 de la mañana, recuérdelo usted, y a la 1.30 hay caravanas, también presentación de vehículos clásicos. Así que esté pendiente del itinerario de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para que usted pueda acompañar en esos 445 años de aniversario a las nuevas autoridades en la Alcaldía. La Alcaldía de Buen Corazón, la ciudad de Buen Corazón, como la ha denominado el señor Jorge Aldana. Actividades bastante importantes. Hay quienes han consultado, compañeros, si hay o no, o hay cierre. Por supuesto que hay cierre mañana, el Boulevard no va a estar aperturado. Para que usted lo sepa, hoy está cerrado ya anoche, después de las 8 de la noche ya estaba cerrado. Así que vean ustedes, aquí a las arterias completamente cerradas, vamos a estar pendientes porque también se nos va a informar qué va a pasar. Más tarde, después de la 1.30, el señor gerente de turismo de la Alcaldía tiene una sorpresa para los capitalinos. Y nosotros más tarde vamos a estarles dando más detalles, compañeros. Si no hay consultas a esta hora de la mañana, en imágenes en el aire, Saeed Cruz, en el Boulevard Suyapa. Don Carlos Oriano, a esta hora de la mañana con ustedes. Bueno, ¿están ya los preparativos? Sí, y mire que acá me escribe alguien, Alex. Cecia, le quería aclarar que hoy celebramos los capitalinos juntos, Comayagüela y Tegucigalpa. No sé de dónde sacan que Comayagüela nos ha incluido en esta celebración. Comayagüela también celebra. Hoy es el aniversario de Tegucigalpa, no de la capital. Es que se han declarado como ciudades gemelas, pero al final ambas son la capital de la república. Pero hay una marcada división. Usted festeje. Hoy nosotros acá también estamos contentos porque la capital celebra 445 años de...